En New Jersey, Chris Christie se unió hoy oficialmente a la contienda republicana por la Casa Blanca. Christie lanzó su campaña en la secundaria de Livingstone, donde estudió, diciendo que el gobierno ya no funciona y que es necesario tomar decisiones para hacer una diferencia. Él dice que tiene la fuerza y la autoridad que hacen falta en la oficina Oval y dijo estar listo para restaurar el sueño americano. Christie es el décimo cuarto republicano en la contienda.